Gol Standard 100% Whey es la proteína de suero de leche de mayor venta en el mundo. El suero de leche es popular entre los adultos activos porque se digiere muy rápidamente y así puede ir directamente al trabajo de reconstrucción de músculos más grandes y más fuertes a partir de la ruptura producida por el entrenamiento. Con 24 gramos de proteína de suero de leche de acción rápida y 5.5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada para la construcción de músculos, cada porción de Gol Standard 100% Whey contiene solamente un gramo de grasa, un gramo de azúcar y tres gramos de carbohidratos. Tiene todo lo que usted quiere y muy poco de lo que usted trata de evitar. Al igual que todas las proteínas de ON, este polvo de preparación instantánea se mezcla fácilmente en agua, leche u otras bebidas. Es ideal consumir el producto como primera ingesta a la mañana o justo antes de hacer ejercicio. ¡Gracias!